Hola amigos, estamos aquí en la plaza, esta es la center plaza, ahora vamos a buscar el local de Michel. Aquí encontramos un pajarcito Michelin, que vemos por ahí a las niñas, déjenme saludar. Acá tenemos a la O, come y come. Por ahí está Ciclali, Annie Rich, Susi, Juxey, Maquillaje a la Mexicana, Adri, por allá anda Gillian, Esme, por allá vemos a Milly. Nos cuenta Michelle, que no la encuentro. No, 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 no. ¡No, no, no! Ven, atención de miedo, señor, ar丝 году. Me connot split, mommy, bro. Es así aplicada arazni. ? , Político,' , ¡Suscríbete al canal! 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 Que no me vea corta, Karen, si tú me saques, ¿eh? Sí. Ay, uy, sí. ¿Qué es el nombre de tu canal? Hola. Es de chile, la crezca. Vane por mi canal, mi canal se llama Laurislae y pues allá las espero. Si quieres una visión. Ahí estás. ¿Cuál es tu canal? Hola, yo soy Kisha y mi canal es KishaKMPS y pues pasen de ahí y se hacerme forma. Gracias. Gracias. Hola, mi canal es BlueMyGov, me llamo Susana y el canal es BlueMkp. Gracias, Susi. Dime el nombre de tu canal. Me agarraste con la pastilla en la boca. Mil yévanos. Gracias. ¿Qué? Oye. Ani. Holly. ¿Me podrías decir tu canal? Mi canal es AniRit3, así que ahí las espero. Gracias, Ani. Judit, ¿me podrías dar tu nombre de tu canal? Hola, soy Judit y me encuentran como que es de belleza y feliz día es por tu canal, amiga. Ay, gracias, amiga. Adri. No, ¿es mío? ¿Por qué te lo voy a dar si me costó mucho trabajo haciendo? ¿Cómo te encontramos en el tutú? En mi yuyu. El tutú en mi yuyu es maquillaje a la mexicana y en Instagram también es maquillaje a la mexicana y en Snapchat es maquillaje a la MX, todo corridito, todo seguidito. Gracias, Adri. Seguimos con Sitlali. ¿Ya? ¿Ya? Hola, chicas, mi nombre es Sitlali y mi canal se llama Sitlalicien, igual creo que mi amiga se les va a dejar a que me quiten la caja de información, así que las espero por allá y chequen el vlog por si está muy bueno. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yasmin. Ya, no, ya. Ay, no puedo ir al canal. Yo soy del canal Yasmin. Las espero por mi canal. Gracias. Gracias. ¿El nombre de tu canal? Ah, sí, claro. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo soy del canal Esmeralda Moreno y en mi Instagram estoy como leek.esme. Gracias. Tus redes. ¿Qué onda, chicuelas? No le hagan caso a Kareli, está loca. Siempre sale con la misma chingadera, ¿eh? Pero es lo mismo. Visítenme en mi canal, Mucecita Makeup, en Instagram, Mucecita, Facebook, Twitter, Snapchat, todas mis redes hispanas como Mucecita. Las quiero mucho. Chau, bye. Mi nombre es Adriana, del canal Maquillaje de la Mexicana. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo qué? Yo liábalos también, si quieren. Yo Instagram. Pueden pasar a visitarnos en nuestro canal, en Instagram. No se les vaya a olvidar suscribirse, si también me gusta el video de Kareli, por favor. Casi, al gusto su video de Kareli. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.